Hola amigos, ¿qué tal? En esta vez, rápidamente, para no hacerle tan largo el video, les quiero mostrar algo acerca de los archivos Office, donde pueden mirar y borrar quién ha sido el editor o autor de su archivo, para que no tengan tal vez problemas en sus futuras tareas. Entonces, por ejemplo, si abrimos un archivo de Word, abrimos un archivo cualquiera de Word, en el Windows vamos a irnos a la pestaña donde dice Archivo, y en la parte inferior derecha, encontrarán donde dice Personas Relacionadas y Autor. Además, tienen debajo donde dice Última Modificación, Realizada por. Para poder quitar el autor, solamente se sobrepondrán con el cursor encima del nombre y harán clic derecho. Les aparecerá la opción Quitar Persona. Cliquean y se quita automáticamente el autor. Al tener ya quitado el autor, pueden ustedes seguir modificando su archivo normalmente, guardarlo. Al momento que se guarda, aparecerá ya registrado en la última modificación el nombre de su computador. Si desean añadirle a ustedes el autor, pueden añadirle ya su nombre, más no el autor anterior. Les aparecerá en Comprobar Nombres. Entonces, no debe existir un nombre, entonces se pondrá un nuevo contacto. Saldrán y aparecerán ya ustedes como nuevo autor. Una vez que ya aparezcan como nuevo autor, de la misma manera es en PowerPoint. Haremos nuevamente otro ejemplo. Tenemos este archivo de Point. Nos vamos a la pestaña de Trabajo en Archivo. Y como ustedes pueden ver, en Personas Relacionadas en Autor será Facultad de Geografía e Historia. Y la última modificación, realizada por, nos aparecerá el nombre. Para quitar el autor, repetimos nuevamente el cursor sobre el nombre del autor anterior. Clic derecho, quitar persona. Se quita la persona. Regresamos y modificamos cualquier tipo de nombre. Pongamos el título en mayúsculas. Recursos en Humanidades. Y listo. Guardamos. Nos vamos a Archivo. Y automáticamente saldrá el nombre de quien guardo por última vez la última modificación. Para agregar igualmente el autor. Mezcionamos. Damos Enter y Cancelar. No se enraya el autor. Con esto, aparentemente serán ustedes los propietarios del archivo. Y esto es todo lo que les puedo enseñar. Espero les sirva de mucho. Y compartan si lo desean. Saludos. Hasta pronto.